me llamo claudia cienferro trabajo para la oficina de turismo de naples marco island y los everglades que también se conoce como florida's paradise coast que quiere decir la costa de paraíso porque porque realmente es como estar en el caribe realmente es un paraíso en un lugar tranquilo lujoso bien seguro como toda la costa oeste tenemos playas con arenas blancas aguas tibias turquesas las olas son tranquilas es todo tranquilo para los niños hay mucho que hacer para las familias tenemos museos si uno no quiere estar en la playa puede estar en los pantanos en los everglades viendo toda la naturaleza o puede irse a un teatro cenar en city donde como ecléctico todos los resortes que están en naples frente a la playa son independientes no tienen cadenas solamente hay un ritz carlton en la playa y que también hay otro que tiene campo de golf en marco island solamente hay tres resortes frente a la playa son dos de cadena el hilton el jw y el marco beach ocean resort que también es independiente marco island es la isla más grande de una zona que se llaman las diez mil islas uno puede salir de marco island en lancha y explorar todas estas zonas uno puede ir a recoger las caracoles marines ver aves nosotros tenemos la entrada occidental a los everglades que quiere decir que es agua salada uno va a ver delfines manetes todo tipo de ave tortugas de agua es realmente espectacular los invito a todos los argentinos que vengan a explorar la costa de paraíso toda la costa oeste la gente de córdoba por favor vengan a visitarnos los espero con los los brazos abiertos lo que quieran vengan a ver 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!